¿Qué es el personal de la Cruz Roja? ¿Qué es el personal de la Cruz Roja? Las tres ambulancias, dos camionetas de respaldo y las dos motos. ¿En el caso de alguna eventualidad, a qué número llamar, por favor? Directamente al 131 y desde allí les informarán para que en calidad de coordinador pueda dirigir todo el operativo. ¿Ustedes están listos, equipados? Están totalmente equipados y listos para cualquier eventualidad.